¡Suscríbete! 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 ...Ánimo, garderobos ¡ Adigan, Cóltimo! ...Aven scheme, cariño, revolver! Para todos los enemigos que quieran seguir bailando ¡ ánimo, familia! Miren todo el mundo con la banda arriba, vamos a bailar, la copia en movimiento Miren todo el mundo con la banda arriba, vamos a bailar, la copia en movimiento Miren todo el mundo, vamos a bailar, la copia en movimiento Miren todo el mundo, vamos a bailar, la copia en movimiento Miren todo el mundo, vamos a bailar, la copia en movimiento Miren todo el mundo, vamos a bailar, la copia en movimiento Miren todo el mundo, vamos a bailar, la copia en movimiento Miren todo el mundo, vamos a bailar, la copia en movimiento Miren todo el mundo, vamos a bailar Miren todo el mundo, vamos a bailar, la copia en movimiento Miren todo el mundo, vamos a bailar, la copia en movimiento Miren todo el mundo, vamos a bailar, la copia en movimiento Miren todo el mundo, vamos a bailar, la copia en movimiento Eo, eo, eo Eo, eo, eo Eo, eo, eo Eo, eo Se lo iba a que todos comenzaron en segunda y aquí en la Pairoco Y con una pierna loca Y te presentamos en el Saxo Pong Desde el menor Houston, Texas El señor de mío, Joachim Colibar Bienvenidos a Dios de la Pairoco Escúchemos y se nos haces ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!